La semana pasada no tuvimos consejo en comisión, a último momento se nos informó desde Presidencia que como los concejales del Bloco Oficialista estaban abocados a otras tareas, el jueves a las 6 de la tarde no tuvimos consejo en comisión. Nosotros manifestamos nuestra disconformidad o descontento, porque el consejo en comisión tiene los temas más gruesos que involucran discusiones políticas, discusiones de fondo, en el cual todos los concejales estamos sentados alrededor de una mesa tratando de aunar criterios o de diseñar nuevas cuestiones para nuestra comunidad. Pero bueno, el jueves pasado se ve que los concejales del Cambiemos tenían otras cuestiones que eran más importantes, desde Presidencia se nos informó que no iban a estar, nosotros vinimos igual, hicimos un escrito que presentamos a través de mesa de entrada, que los concejales que representamos a los tres partidos, que son el Chubut Somos Todos, el Frente para la Victoria y el Frente Vecinal, estuvimos presentes acá a las 6 de la tarde y dispuestos a trabajar. Desde Presidencia no se ha pautado otro horario para recuperar este consejo en comisión, que este año ha sido de lo más inestable, se ha suspendido en innumerables situaciones por diversas razones y creemos que es un ámbito en el que se tiene que respetar sí o sí, en el que debería pensarse que si este horario no es el conveniente, pensar en la disponibilidad que tenemos todos los concejales para pautar otro día y otro horario, en el que sistemáticamente cada 15 días este consejo deliberante se siente a pensar en cuestiones que son importantes y trascendentales para la comunidad. Gracias. 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 Gracias.